Vimos a Plaza San Martín, ya un rato pasó del partido, ya podemos analizarlo de otra forma. Bueno, quiero que me digan ustedes qué les pareció este primer partido. Bueno, primero de todo, buenos días. El partido a mí me pareció parejo, digamos, porque le anularon tres goles a Argentina. Pero en el segundo tiempo ellos fueron superiores a nosotros. Por eso yo les dije a los amigos, les digo, que los partidos hay que jugarlo. Porque todos lo habíamos ganado anteriormente, lo habíamos ganado en el Mundial. No, los partidos hay que jugarlo. ¿Y cómo la van a pasar ahora el próximo partido? Porque obviamente me imagino que van a tener mucha más tensión. Y sí, el problema es si se gana México. Ahí se lo va a cumplir a Cualientidad. Así que hay que esperar ahora. A ver por acá. No, me parece que si Argentina ahora está complicada, si se gana México hoy a la una tarde. Porque si México gana, contra Argentina se va a jugar la vida a dejarlo fuera de Argentina. Que juegan el próximo sábado. Y para mí Argentina jugó mal. ¿Directamente? Para mí jugó mal, sí. Bueno, jugó como jugaban el repartido. Hay jugadores como Depol, hay jugadores como Paredes, que no rindieron lo que tenían que rendir. El Cuti Romero es un jugador que está lesionado. No puede jugar. Esa es la opinión mía. Y hay que esperar el sábado. ¿Hay que esperar el sábado? Hay que esperar el sábado. Si es ahí. ¿Con todos los nervios vamos a esperar entonces el partido del sábado? El sábado hay que esperarnos, sí. Y si no, ¿qué va a ser? Están un poco tristes igual, ¿verdad? ¿Verdad? Están un poco tristes, digo. Sí, se les jodido. El primer partido es algo. Hay que esperar. Hay que esperar. A ver por acá. Opinión del partido. Sí, todos creíamos que iba a ser fácil. El primero y fácil. Y se nos dio vuelta. Estamos un poco amargados, sí, honestamente. ¿Un poco habíamos inflado un poco el ego antes de tiempo? Sí, a lo mejor sí, porque, bueno, somos argentinos hasta la muerte. Exacto, somos argentinos hasta la muerte. Y, bueno, ¿cómo van a esperar el próximo partido? Bueno, con optimismo. Esperemos que ganemos. Sí o sí. Ok, ¿por acá? Bueno, yo estoy esperando que se juegue el partido hoy, que tienen que jugar México y Polonia, a ver cómo salen. Y, bueno, y esperar que tenemos que ganar contra México el sábado. Sí. Pero un balde de agua helada, porque menos iba a pensar que íbamos a perder. No lo esperábamos. No, 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 no. ¿Cómo jugó la selección? Eh, más o menos. No me gustó mucho. No, no. ¿No le gustó? No me gustó mucho. Bueno, vamos a andar. Y estos son los resultados. Vamos a andar bien, vamos a andar bien. Ok, va a tener un poco de positivismo. Exactamente, sí. Vamos a Argentina. Nos pegó Mike Tyson. Estamos nocavos, estamos nocavos. ¿A qué no lo pasa? Muchas gracias. No, gracias a vos. No, gracias a vosotros.